Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el episodio de GTA V Roleplay Si señores, continuamos con esta gran historia Hoy amigos, pues bien, llega el proceso, la investigación que se tiene que hacer respecto al intento de secuestro a la señorita alcaldesa Tatiana Y al señor, ex policía, empresario, negociante, rumbero, no sé cómo definir realmente a Oscar ¿Recuerdan que la vez pasada habíamos tenido un problema en cuanto a eso? Bien, entonces eso es lo que pasa en el episodio del día de hoy ¿Quién será? ¿Será la tóxica Estela? ¿Quién sabe? Puede ser que sí Amigos, no olviden que por aquí en pantalla les van a estar apareciendo todas mis redes sociales Las cuales las dejo abajo en la descripción del video para que vayan y me sigan, para que estén muy atentos por ahí Les recuerdo amigos, que este videojuego vuelve hoy amigos al canal de Twitch Que abajo en la descripción del video también se los dejo Donde lo voy a transmitir miércoles, viernes y domingo con ideas brutales Realmente volvemos muy recargados Así que pues nada amigos, esto es todo esta intro No olviden seguirme en mis redes sociales, darle like y suscribirse papi Porque si no se ha suscrito, pues se va a perder la serie hermano Así que nada, ahí les dejo, corre video Papi, ¿me escucha? ¿Me escucha? Aló, ¿me escucha? Ah, mano, es que ya encontré la solución Tengo que llamar a alguien para que se me arreglen esas cuerdas ¿De verdad? Sí Papi, no puedo hablar, no puedo hablar Ya te llamo Ya te llamo A ver, todo bien Tati, ¿me escuchas? Sí, sí, te he escuchado Ah, bueno Menos mal Ahora sí Pa, ¿me escuchas? Pa, ¿me escuchas? Sí Sí, ahora sí te escucho Papi, ¿qué pasó? Mira, pa, te pedí ayuda y ahorita te cogieron a ti Es que hackeas como son esas policías, hermano Coen, al que menos tiene que ver ¿Cómo? Coen, al que menos tiene que ver en esto Sí, esto es terrible, hermano Qué falta de respeto de esas policías, hermano Era avisado por radio Usted no me hubiera mandado ubicación Y quién sabe qué les hubieran hecho ¿Y esta señorita quién es? Andando sola Señorito, señorito, hermano ¿Por qué es que yo le hago solo vos, hermano? Oigo, no, pero ¿Por qué hay tanta gente? Esa es mi pregunta Afirmativo, no sé por qué no están haciendo perímetro, oficiales No, civiles ¿Qué te refiero a tantos civiles? Este, agente, ¿me escuchan? Sí Venga, 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 venga Cuénteme Hermano ¿Qué estás haciendo? Cuénteme su versión, hermano Pues yo estaba ahí con la... ¡Ay, Dios mío! Cuelgue, cuelgue, cuelgue Que estaba en procedimiento Johnny, Johnny Estoy en un procedimiento policial, hermano Y no me dejan contestar Johnny ¿Aló? ¿Me escucha, general? Sí, sí, sí Bueno, yo escuché que esa gente le decía general Yo no sé si usted usa al general Oiga, hermano Póngale cuidado ¿Me escucha, ahora sí? Sí, sí Yo estaba ahí sentado Estaba sentado en el puerto con Tati Cuando de repente a lo lejos Escuchaba unas motos Y nos estaban como espiando O sea, es que, espera Mi pregunta es ¿Estabas vos solos con Tati O estaban toda esa gente que está ahí? No, no, no Estábamos solos Llegamos completamente solos De hecho, yo creo que mi camioneta me la robaron Sí Ah, ok Sí, una reunión, básicamente O sea, le dije pues que fuéramos a un sitio tranquilo Porque la ciudad a veces es muy peligrosa Entonces, yo miré ese lugar una vez ahí por Rosadito Y Rosadito me dijo que cuando quisiera Que podía venir ahí Entonces, yo vine y la traje ahí Y pues normal, estábamos charlando Hablando cuando escuché unas motos Llegar Entonces, pues miré Y nos estaban, era como espiando desde lejos Entonces, le dije a Tatiana Que tuviera cuidado Y que si algo, que nos tiráramos al mar Y preciso Se nos vinieron encima y nos tiramos al mar Y ahí fue cuando nos alarmamos Porque nos empezaron a perseguir Inclusive en el mar Ok ¿Y sus carros dónde están? Mi carro, mi camioneta Yo andaba en una Land Cruiser Prado Y la dejé ahí en la cabaña Y la dejé sin seguro Yo creo que se la llevaron La cabaña es aquí como a dos kilómetros O sea, nadaron de la cabaña hasta acá Es lo que entiendo Sí, 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 sí Exactamente Ok, venga ¿Ustedes dónde estaban? Eh, yo estaba haciendo mi sección de fotos Que mañana en mí voy a ir a favor ¿Sestión? Yo eso estaba haciendo ¿Y por qué no los trae al padre? Sí Porque el padre estaba aquí ocupado Oficial, ¿usted cree que ahorita importa el padre? ¿Ahorita importa cómo están ellos? Afirmativo, hombre Benito ¿Qué le pasó? Entonces, señor Oscar Traiga su camioneta Si quiere Oficial, porfa, acompáñalo Y traen su camioneta Para que puedan ir Y pues nosotros escoltarlos, ¿no? Listo Oscar, siga al oficial, por favor Cabal, cabo primero Vamos, cabo primero Eso, Listo Lo persigo No hay problema Venga, vamos Se como que está muy tragado Esa alcaldesa está muy linda, hermano Eh, como nos dañan el parche así Sí, hermano Íbamoslo más de bien Uy, hermano Como que Como que lo reemplazo de policía, vea Sí, sí La cosa es a ver si Se pega el gatillo a la vuelta Ya es lo segundo Sí No, hermano La próxima la voy a subir allí arriba A ese cerro, vea Sí ¿Qué? ¿La va a poner a buscar a caperucitas ¿Sí o qué? Eh, más o menos Yo creo que ya no llegan los bandidos, hermano Y si llegan Eso ya denota que ves mucha GoPro Sí, sí La cosa Porque es muy raro, hermano Que aquí hace mucho Martín Gómez ¿Sí o qué? Eh, Ave María ¿Me escucha? Sí, sí Sí, total ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, sí Sí, sí Aquí hacen mucho Martín Gómez Casualmente llegaron ahí Total De mera casualidad, hermano Iban pasando y Uts Vieron Nos vieron desde tan lejos, hermano Yo la Es como Es como Buscar la forma Como que tapar la La ubicacioncita No me hago entender No, pero es que Uy, hermano, espere No, hermano Pero es que usted sabe Que esta ciudad La conocen al derecho Y al revés Los que estén en la ciudad Me la van a conocer siempre Hola Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Se encuentra bien? ¿Me escuchas? Sí Ay, qué alegría Creo que la solución Es hacer una llamada, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí Estoy muy bien Ay, no, Tati No te imaginas No está mi camioneta Maldita sea El momento en el que No le metí seguro Se la llevaron Ay, quién sería El de esas Y no tenía nada No tengo nada Tengo todos los carros En el depósito No ¿Pero en dónde estás? Estoy aquí en la cabaña Con un agente ¿Con un agente? Sí Pues que traigan para acá Y nos vamos en el helicóptero O sea, con un agente De la policía Con un policía Sí, sí, sí Sí No, pues toca que Que manden una patrulla Que nos recojan Porque ya mi camioneta no está Es que Es que los chicos acá Que yo llamé Vinieron en un En el helicóptero Ah, vale, vale Dile ¿Y ahí qué pollo? Sí me pueden esperar Déjame Déjame preguntar ¿Cuántos cabemos? Oigan, ¿Cuántos cabemos en el helicóptero? Todos los que sean caben Sí, sí Sí cabemos 20 Vale, vale Vale, Tati Ya voy para allá Ok Dale, dale Ya vamos para allá Vamos a pie Entonces nos demoramos un poquito ¿Pero quién va a pie? Voy Voy con un Con un agente de la policía Tati ¿A la gente lo dejaron a pie también? Sí Nos mandaron a pie hasta aquí Imagínate Estamos a dos kilómetros Pero ya casi llegamos Ya vamos saliendo de la cabaña Dios mío Ok, ok Ok Chao, Tati Dale, chao Ya nos vemos No, definitivamente ¿Qué cuentas tienes con el alcalde de la cuente? No, hermano Nada De momento nada Pero pues es una mujer complicada ¿Sabes? No es como decir Uy, salgo con ella y de una No, 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 no Mejor un reto ¿Sí o qué? Eh, pues no, no Un reto como tal No, pero como Lo de Nike no es un reto, parcero ¿Me escucha? Vengamos por acá El problema Hasta acá Pasamos hecho el agua de una Hola ¿Me voy con el agente entonces en la moto? Sí ¿Sí te voy para allá? Sí Él me lleva Eso, perfecto Bueno Ok Cuídate, Tati Dale, gordo Igualmente, igualmente Adiós Estoy en Tati Me da cuidado Ay, Jesus Con cuidado ¿Listo? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, Tati Cuídate Chao Adiós Eso pues Estoy en Tati Me da cuidado Oh, llegó Un parcero La tiene difícil ¿Por qué? ¿Por qué? No, esa chino Ni le fue Lo caló ¿Quién? Ella a mí Sí ¿Será que no? Mano, pues Yo creo que le interesa Una cosa Al menos una partecita La idea Yo lo cargo Sí o qué Ajá Sí, la idea Pero pues No sé Alguien que me traduzca Lo que me dijo Este marica Sí, hermano Aló Oye, ¿ya tiene comunicaciones? Sí No, no, no Sí tenía Sí tenía Lo que pasa es que está En un procedimiento policial Hermano Uy, ¿cómo así? No, hermano Ahorita que Yo me acuerdo Yo me acuerdo que Yo iba para allá Y no sé Desperté en un monte ¿Será que también Le dieron de baja? Pero no No me siento Raro ni nada No tengo balas Ni nada O sea Me robaron Fue una pistola Me encontré a Johnny Ah, entonces yo creo Que sí, hermano Mano Acompáñeme Quítale el seguro Quítale el seguro Tranquilo que no te lo voy a dañar Uy, pero respira Respira ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Olena no es Estela Alístate para el problema Que se te viene encima ¿Viste? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué hacías en el...? ¿Qué hacías? Casualmente En una cabaña Donde yo estaba Con una cantidad De hombres armados Persiguiéndome Bueno Ajá Explícale eso a un juez Porque Johnny te vio Yo Y me lo alcanzó a contar A mí Sí, a ti te vio A mí Cuando me vi Sí Pero, espera Que aquí está la gente Puta, se fue Bueno Todo bien Te voy a denunciar ¿A quién, güey? Hermano Sé quién hizo esto Sé quién ¿Por qué me desperté En un monte? ¿Sabe eso? Sí, por Estela Venga, nos metemos Aquí a comisaría Mande ahí por la nube Que necesito un agente Mande una Mano, necesito un abogado Necesito De todo un poquito, ¿eh? Ahí pregunté por Twitter Cucho Pero, pues Olé No tendría que ponerse Camas Están disparando Sí Yo no tengo arma Tengo esto, ¿eh? Esto pega rico Oscar Oye, Johnny ¿De qué ríe? Este piro Le acaba de meter Un linternazo a alguien Venga, ¿dónde anda? Mano, en comisaría ¿Usted se acuerda, Johnny? Que usted antes de De Johnny, ¿me escucha? Sí Usted antes de 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 perder el sentido Usted me llamó Y me dijo Que miró a Estela Con una cantidad De hombres armados ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Cómo? ¿No se acuerda? ¿Usted no se acuerda de eso, Johnny? Yo me acuerdo a usted Que lo llamé Y le dije que Estela Lo estaba buscando Por cielo y tierra Pero, hermano Cuando usted estaba En el monte Usted llegó Y me dijo ¿Se acuerda? Hijo de puta ¿Sí se acuerda o no? Hijo de puta ¿Se acuerda o no? Creo recordar algo Pero, uff No estoy seguro Usted dijo Me están disparando Y casualmente Usted perdió el sentido Agente, no se vaya Por favor Agente, no se vaya Agente, no se vaya Por favor Dígame Hermano Johnny, entonces Los ponen en comisaría Vamos a demandar A esta vieja No, yo no sé Si es Estela Yo no sé No estoy seguro Porque creo que iban Todos enmascarados ¿Seguro? No estoy seguro Yo solo vi gente Enmascarada Una mujer Que tenía casualmente Una ropa muy parecida A la Estela Pero que yo pueda Confirmarlo o no Mi hermano Porque iban encapuchados Así que no sé Si es ella Ay, vida verraca Entonces, ¿qué hago? ¿Será que pongo el denuncio O qué, hermano? Por sospecha ¿O qué? No, yo creo que Lo mejor es que usted Hable con esa vieja Bueno, esa vieja A ver Sí o sí Esa vieja Lo estaba buscando Eso sí estoy seguro Porque me llamó a mí A preguntarme tres veces ¿Dónde estaba? Que si no estaba seguro Me amenazó prácticamente ¿Te amenazó? Y a usted prácticamente Nadie más Lo tenía que estar buscando Por absolutamente nada Es que esa es la sospecha, hermano Pero que yo la haya visto Y que esté seguro Que es ella No se lo puedo confirmar Porque no tengo Todas las certes Bueno Gracias, Johnny Entonces ¡Ah, mi general! ¡General! Manu, voy a hablar Con el general Le voy a decir Siga Johnny ¿Todo bien? Bueno, agar Y pueden mirar A ver qué hace Venga, Willy ¿Pueden entrar conmigo? Sí, sí, puedo Oiga Buenas, general Víjame, caballero General Creo que sé Quién Quién tuvo que ver Con esto Pero no estoy Completamente seguro ¿De qué? Con todo esto De la alcaldesa Y lo de Ah, de la alcaldesa Sí, señor Mi ex Estela Sí Es que pasa una cosa Cuando yo me sentí En la amenaza Yo llamé A mi amigo Johnny Yo no sé si usted sabe Espera, espera Dense Yo tengo mensajes Aquí suyos En el celular Listo, Johnny Johnny, sí Y a él también Intenté llamarlo Bueno, el caso Entonces Yo llegué Y lo llamé Y él me había llamado Minutos antes A decirme Que Estela Me estaba buscando Por cielo y tierra Que estaba muy grosera Que estaba muy altanera Y yo le dije Bueno, igualmente Pues estoy lejos No creo que hasta aquí llegue Y casualmente Pues llegaron A ese sitio Pero no sabemos Quién Sí, yo creo Que Juan Manuel Gómez Yo creo Que Martín Gómez Los podría llevar allá Ese Martín Gómez Es un sabio Qué rabia Uy, por ahora Le están boleando Tizer a alguien Aló ¿Me escuchan? ¿Hola? Aló ¿Me escuchan? Oye Ahí le escucho Sí, señor Ahora sí Papi Encontré la solución Tengo que hacer una llamada siempre Claro que sí En el teléfono Sí funciona Es que es raro Hermano Bueno Entonces ¿En qué íbamos? Ah, sí Que de pronto Don Martín Gómez Los llevó allá Ustedes saben que ese man Conocen mucho ¿Me entiende? Posiblemente Posiblemente Entonces Cuando yo le hago la llamada A mi amigo Johnny Me ya Entonces Él llega Supuestamente A ayudarme O a recogerme Y me dice Que vio a una mujer Enmascarada Con una ropa Muy parecida Y el cabello Muy parecido A Estela Ok Y En esa llamada Me dice Oye Entonces ¿Ya tiene el número de Estela? Ya se lo he dicho Yo ahorita la llamo Hágale Pero en serio Que sea su ex Oscar Hermano Nadie más tenía motivos Para buscarme Yo no tengo problemas Yo no tengo problemas Con absolutamente nadie En esta ciudad 651 12 es el número Con nadie 651 ¿Qué? Me escucha ¿Me escucha? Sí, se le escucha Se le escucha No, qué problema Es estar preguntando Cada rato Si me escucha Sí, qué raro Ya sé Esa da una rabia Bueno Entonces Él le vio Que era una mujer Con cabello mono Así pues Y la misma ropa Que estaba usando El día de hoy Ella Y la misma Ajá Es que no saben hacer las cosas Ajá Y casualmente Mi amigo la miró Con unos hombres armados A ver, pero usted sabe Que eso se lo puede cambiar Y ya está Oscar Si usted va a poner una demanda Tenga en cuenta que Pero vengo a darle La versión a mi general Yo vengo a darle La versión al general A ver en qué me puede ayudar Yo ahorita Yo sé Yo sé cómo es Estela Ella es como muy nerviosa Y tal hablar Y yo Ella cae muy rápido Yo sé si va a mentir o no Listo O sea, coger a Estela es fácil Usted que fue novio de ella Usted lo sabe Pues hermano Nunca coroné De buena De buena No, yo no le creo No, Oscar Yo no le creo ¿Cómo que está? No, yo no le creo Hermano, si está embarazada Yo no sé quién se dejó embarazar Pero de mí no es Yo le digo No, yo no le creo que no No, Oscar Yo no le creo No, hermano No coroné nunca Imposible Siempre No, no, no Me calentaba Me calentaba la comida Pero al final nada, hermano Tiene uno que ser de huevón No, huevón Sí soy, hermano Si quiere, venga, le muestro Venga, vea Me dicen que coronó Pero siete segundos Algo así No, 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 no Hermano, eso es mentira ¿Me escuchan? Es que eso fue de pronto Un pensamiento de mi mente Que me llegó, hermano Bueno, mano Dios lo bendiga, entonces Ahí les debo la Al esquitar Dios lo bendiga Cualquier cosa me está informando Ágale Todo bien Bueno, mi mayor ¿Mayor? Cuídese O capitán Sí, señor Ah, bueno Reconozco los rangos, eh Ay, papi Ay, eso es todo Ya es un especialista Sí, señor ¿Y ahora qué? Una exnovia Que lo quiere matar Y ahora su carro Lo robaron, señor Yo creo que le incautaron Papi, es que Buenas, papi Cuénteme Buenas Deme un segundito Ya lo llamo Deme un segundito Ay, este man ¿Para qué me necesitará? Mano Echemos pata hasta Ah, papi ¿Me puedes llevar por favor a Patios? Amigazo Dale, subas Uy, a mí Y la grúa se la llegó No, su puta madre Voy a ir a poner una bomba en la grúa Voy a ir a poner tres bombas En la grúa Uy, hermano Llegó a moto Eso también Perros Lo único que hace Es incontar carros Sí, moto de tumbos Sí, moto de tumbos Hijo de pucha, Jesús Espero que ella lo escuche, eh Hola Tati, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Ya llegaste a casita? No ¿Y eso? Déme un segundo, déme un segundo Lo que pasa es que tuvimos un accidente Y estábamos en un avión ¿Cómo que tuvieron un accidente? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Dónde estás? ¿Te recojo? ¿Puedes ayudar o algo? No, no, estoy bien Ahorita tengo una reunión pendiente Con el señor Colombia Entonces ¡Ay! ¡Ay! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Ay! Creo que la mordió un perro ¡Ay, hermano! Creo que sí la mordió bien duro ¡Vea! Parse, hasta acá Escuché el grito, ¿yo? Dios mío ¿Y qué? ¿Le mandó ubicación al menos? ¡Oíste! ¡Pere, hermano! ¡Pere, pere! ¡Vea! Buenas ¿Con quién hablo? ¿Su carro está en garaje? ¡Vea mi camioneta Cómo la volvieron! ¿Es su camioneta? Soy uno de los guerrillos El que se la robó Bastido de color blanco Se la pintaron de color rosado ¡Hijos de puta! ¡Ve a este payaso! ¿Qué onda, papi? ¿Le gusta el color rosado? ¿Rosado? No, no, rosado no ¿Usted no dio cuenta Quién dejó esa camioneta ahí tirada? ¿Quién la dejó? ¿Quién? No sé Acabé de llegar Ah, pero eso es solo un color Eso se cambia ya Vamos, hermano Vamos a poner esa camioneta negra Venga, pero no va a parquear el Lamborghini Ah, espere ¿Verdad que el carro también es mío? ¿Sabe que la grúa no perdona ni uno, oye? ¿Qué quiere poner? ¡Oye, papi! ¡Bájate! ¡Bájate! Escucho, es que aquí roban mucho los carros ¡Bájate, bájate! No tengo ni idea de qué es lo que pasa ¿Qué es el carro? Mío ¿Qué está haciendo, fuma? ¿Cómo? Es que me lo iba a hueler Pensé que era Tusi Mano, qué carro tan masculino Uy, qué carro tan masculino, man ¿Cómo? Venga Para el de Benito, este Pasión de Gabilón ¡Igualito, hermano! Mano, márcame, Dariel Vamos a pintar este carro en negro Oye, pero ¿En serio lo querían ofender cambiándole el color a su carro? Sí, al parecer ¿Pero qué? ¿Fue un guerrillero? ¿Lo escuché? Yo no sé, hermano Pero ¿sabes qué? La voz de ese tipo se me hizo muy familiar Me anda llamando cada rato el teléfono Sí Pero es que por voz usted sabe que eso no funciona Sí, 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 yo sé, yo sé Toca verle la cara Usted sabe que la voz traiciona ¿Pero qué le dijeron? ¿Traje blanco? Sí, que alguien de traje blanco la dejó ahí Dudoso Pues ese tipo dijo que acababa de llegar Pero se la quería llevar Yo no le creo ¿Cómo dijo? ¿Que pa' huelérsela? Oye, Johnny Dios mío, es que aquí... Puedes creer que lastimosamente dio positivo ¿Tu hijo? Sí, pero la ventaja es que ya está mayor de 18 Y hablé con el abogado Entonces yo ya en dos años empiezo a recibir Digamos, una cuota de manutención por parte de él ¿Y estos dos años qué, marico? ¿Te toca mantenerlo? No, bendito, es buen trabajo Tiene mejor trabajo que yo ¿Ah, sí? Imagínate que es el... Esposo de la alcaldesa ¿Cómo? Sí Pero si la alcaldesa es una mujer soltera Soltera, pero él es el que le da la vuelta y qué tal es De dudosa procedencia, diría yo No jodas, yo no te creo Pues la voy a llamar y le voy a decir No, 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 la llamé, no, la llamé, no, la llamé No, no va a llamar Sí, así, frentero, frentero Mano, ¿puedes creer que me ofendieron muchísimo, muchísimo estos atracadores? Johnny Ah, tranquilo Sí, 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 espérame ¿Sabe cómo? Ah, pero voy a llamar a la alcaldesa Ole, pero venga, ¿qué le voy a preguntar? Cortó, ¿qué pasó? Oye, papi, vea, vea, vea cómo me ofendieron los del atraco A ver Vea lo que le hicieron a mi camioneta, vea Mano, yo estoy aquí con la mujer mía Muestre Mire, la trae a mecánico y mire Mire lo que pasa a mecánico, vea Está comiendo, le compré una hamburguesita Eliana es la alcaldesa Hola, ¿cómo estás de guapo? No lo escucho, perro, otra vez Esa es Juliana Ahora sí creo, a ver, a ver Esa es Juliana No, bendito Uy Dele saluditos ahí a Elenita Uy, 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 uy Manu, usted que hay con Elena, usted quiere con todas, perro No lo escucho Sí, sí Usted es el que me va a solucionar siempre los problemas de cuerdas, ¿ok? No, cucho, hágale Buena, papi, mi amor, me pinta por favor el carrito de negrito ¿Negro? Ok, perfecto ¿Cuánto le costó ese vehículo de casalías? No sabe Eh, me lo regalaron, me salió, me salió por un peso Uy Bueno, si algo, si algo cuesta 300 mil Ah, ok ¿Y cuánto, cuánto vale la pintura? Eh, sería el 5% Uy, 16 mil o 15 mil ¿15 mil? Sí, sería el 5% del valor de su vehículo ¿Alguien trajo este carro aquí a pintarlo de rosado? Sí ¿Quién lo trajo? ¿Quién? Uh, es que no sé, yo no lo atendí Lo atendió un, el, un niño que tenemos ahorita trabajando con nosotros de ayudante Germán Ah, Germáncito Germán, espere, a ver Bueno, él lo pintó Hago el carro de él con ese bailecito Pero aquí la gente puede venir enmascarada y todo Sí, pero viene un... ¿Aló? Como en una pijama Johnny, usted tiene el número de Germán De Germán Garmendia Sí Imagínese qué huevón fue el que pintó, el que le hizo el gallo al carro Mano, me cobran 20 mil por ahí, huevita pintura Entonces necesito saber quién carajos me pintó el carro así Qué huevonada Yo creo que sí lo tengo, ya se lo escribo Hágale No, parce, a mí me dan ganas de reportar esta chimbada, de verdad Breve, que me pase todo esto, pero... Quiere verde, diarrea, que es un nuevo color que está aquí en el taller Eh, mi amor, ¿me puede revisar, por favor, el carrito? A ver si tiene el full tuning y eso Sí, claro que sí Le pago la pintada si quiere ¿Seguro? Pues sí, sí, si quiere En esta ciudad hay gente mala y luego gente como usted Uy, hermano, pues... Si quiere, porque es que no tengo nada de plata, la verdad Sí, 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 sí Venga, acérquese un poquito, a ver ¿Me escucha? No cuelgue, hermano Sí, yo le escucho Señorita, ¿sí tiene el full tuning? Sí, todo full tuneado Mire, estos son los flores que hay Uf, uf Ese fue El negro brillante Ajá, el metálico, está... ¿Este? Sí Este, el más bonito Ajá ¿Qué piensa de ese color, señorita? Si usted ve a alguien en un carro así, usted siente ganas de subirse y hacer el ñoqui ñoqui? ¡Mano, qué! ¿Qué? ¡Qué buenas preguntas! Toca tener opiniones, opiniones Una preguntita ¡Qué buenas preguntas, hermano! Porque es que puede ver el carro y salir corriendo Uf, nunca sabe quién viene en una camioneta así, tan lujosa Pues sí, puede ser, la verdad No sé, hay gustos, la verdad Para cada chica Bueno, sí, eso es verdad A ver, de color apelado ¿Cuál quiere? ¿Color apelado le gusta a uno? Pero entonces si era Estela la de esas ¿Cómo? Yo creí que no era ella, la verdad ¿Qué dijiste, señorita? Por eso dije que iba a reportar ¿El color de qué? Porque yo creí que no era ella Sí, te escucho Yo no estoy hablando, yo no estoy hablando Listo, listo Pues no sé, o sea Yo creo que así está perfecto Bueno, ¿qué color de fondo me recomiendas? ¿O le recomiendas a mi amigo? ¿Todavía está el man que dijo que me iba a pagar? Ah, sí Mano, sáquele la plata de man ¿Aló? Oscar ¿Qué pasó, mijo? La señorita vino y la verdad estaba muy sospechosa Se le notaba cara de mentira Dijo que Yo le dije que estaba haciendo hace media hora Que fue cuando pasó más o menos lo de ustedes Y me dijo que estaba trabajando Lo cual me di cuenta cuando iba a salir de mi oficina Porque un policía cuando está en servicio Puede abrir las puertas Y ella no pudo O sea que no estaba trabajando Ajá Me mostró una máscara Yo necesito que Johnny me diga Cómo era la máscara Mano, el problema es que cuando Johnny me reportó lo de la mujer Y los hombres armados Ahí mismo lo dieron Lo hirieron, ¿me entiende? Porque él me dijo Hermano, me están disparando Y tú, tú, tú ¿Me entiende? Ok Entonces Ok, ok Entonces creo que él no se acuerda de eso Porque yo le dije Yo traté de refrescarle la memoria Y dijo que sí Pero que Se acordaba nada más de la ropa Pero que Que llevaban máscara Entonces no creo que recuerde la máscara Dios santo Eso es clave Porque Se notaba que estaba mintiendo Veo cómo se le mueve la boca Oye, oye No, mano Estoy en llamada ¿Por qué me colgó este man? Estaba en llamada Estaba en una llamada ¿A dos? Sí, yo le colgué Ah, no, lo tengo la tecnología Usted me estaba escuchando No, no, no Papi ¿Me pagaste? Sí, sí Uy, papi Te amo, de verdad Muchísimas gracias, amigos Es muy formal Papi, ¿cuánto te costó ese carro? ¿Cuánto levanta? 300 Es que lo quiero vender ya mismo Porque al final Levanta 190 ¿Levanta solo 190? Sí, por eso lo quiero vender Y aparte que no sé Sí, aparte que no sé Porque no se le puede hacer Ningún tuning No se le puede poner las ventanas Mira Uy, papi Pero ese carro es como modelo 2012 No tiene pantalla, hermano Tenía la misma Toyota que usted Pero la vendí Y me aburrí Uy, sí, hermano Yo también estoy aburrido Con esa Toyota Ven y yo me monto este carro Dica la recibo ¿Y cuánto lo vende? No, pero no arranque, no arranque Y 250 Uy, hermano Está muy bonito Pero yo tengo la plata Pero si me dice que es lento No aguanta Estoy mamado de caras Pues mire Voy a darle una vuelta Hágale Aunque está medio dañado Pero qué Aló ¿Qué pasó, mijo? Dios quitar, Oscar No sé que me está preguntando Que quería meterse en la delincuencia ¿Cierto? Sí, sí, sí Oiga, yo Me conseguí un contacto ahí Que vende armas Vende todo tipo de armas Y vende droga Por si le interesa Hágale Manda el número No, pues yo no le puedo mandar el número Yo se lo tengo que presentar a él de frente ¿En GC o qué? No, él no se reúne en GC Él se reúne en puntos claves Uy, hermano Dudoso Porque yo acabo de salir de un mini atentado, hermano Y me da mucho miedo No, tranquilo Fresco Fresco Que con él es todo bien Mano, pero esa vuelta ya no se puede hacer hoy, ¿sabe? Porque es que yo tengo que salir mañana No, pues Claro, claro Entonces cuando usted vuelva de vacaciones El domingo, señor Listo Me dice ¿Y de una vez? De una, rey, rey Listo, mijo Listo Estamos hablando, pues Que le vaya muy bien Está bien Papi, devolvamos a taller Papi, el carro está muy lindo y todo Pero no, muy lento Sí, por eso no lo quiero mandar Oye, papi ¿Dónde anda? Ya vamos Ya vamos para taller, hermano ¿Está probando la máquina? Sí, sí Pero ya vamos para taller A ver, acá lo espero con la bestia ¿Ya quedó mela? Ya, melísima Ahorita sí Los culos como lleven Bueno, hermano Ojalá Tati me copie Uy, ¿cómo así? ¿Será que no? Parce, es que una alcaldesa ¿Usted cree que a alguien no le ha caído ya? Mano, pero me dijo Ay, usted es muy lindo Pero ojo me des No, papi, ojo Bueno, yo creo Yo confío en usted, ¿eh? Yo confío en su labia Vamos a ver Usted tiene que ir serio Pero es que con esa, escucho Acabamos de poner una demanda Y lo matan por allá en el monte Mano Y mi tío que era granjero Pero, hermano Si le hago reír como loca Usted viera Se le olvida que es feo Y le hace reír Claro Tengo que Tengo que hacerlo olvidar Que soy feo Entonces se le hago reír Y mira, usted es guapo Autoestima fuerte, ¿eh? Hágale, yo le espero acá, Cucho Bueno, ya vamos para allá Que este man está como perdido No encuentra el taller Mándeme ubicación Ay, Cucho Usted como le monté a un man Bueno, le pagó al menos la pintada Ahí le ¿Cómo que me lo monté a un man? O sea, ojo Me cambia la sexualidad, hermano O sea, me refiero a Como que le monté a un man Así como así Lo pueden secuestrar, Cucho ¿Se me entiende, no? No, papi Que va Sin miedo al éxito Bueno Bueno Ya vamos llegando Estamos en una cuadra Deje, sí No Olé, Johnny Joder, hermano Yo no sé ese man Dice que le salió Dice que le salió Un hijo positivo Vea, aquí vengo Johnny Culeo ahí Papi, muchas gracias, amigo Muy formal Gracias por pagarme Dios lo bendiga Se mandé a estar muy botado, ¿no? Uy, papi Esa camioneta quedó dando Mucho miedo, ¿eh? Sí, la verdad Y nosotros sin arma Yo tengo una linterna No, pues yo voy a ir A comprarme un bate, ¿sabe? Linterna y bate Lo más efectivo Un bate Ole, ¿y no hay licencia de armas Para sacar un arma legal? No, hermano ¿Y usted no es que es tombo? Pues sí, pero me acaban De robar el arma, Cucho Y ir a pedírselo al general Otra vez Me vas a despedir No, pues Mano, pues dígale Que usted la dejó en el cajón Ahí Que la robaron No, pero De un día para otro No, qué vergüenza No, mano Qué vergüenza De usted como tombo, sí Oye, hermano Yo por eso Tengo que comprar arma De algún mafioso Algo así Porque vino Qué vergüenza Pérsela al general Todo el rato ¿Me va a decir algo? Voy a llamar a Johnny Espere Hágale ¿Damos vueltas por ahí Entonces mientras o qué? Papi, necesito vender Este carro Aló Oye, Johnny ¿Dónde anda? Me va a matar ¿Cómo que va a matar? Tan bobo Sí, mira No tiene sentido Es que con dos hijos Y sin trabajo Es que con dos hijos Y sin trabajo Yo también lo haría Y del día que preferiste Los culos que los amigos Me di de cuenta Que no valgo para nadie ¿Cómo? ¿Usted por qué dice estupideces? Porque hoy me dejó solo ¿Cuándo? ¿Hoy? Oye, hermano No, no Si en todo momento Te estaba llamando Además tenías una prueba De paternidad pendiente ¿Para qué te iba a llevar? Me lancé Adiós ¿Acaso es que Se lanzó de un puente Pero no vi que se murió? No escuché el grito No me diga que se lanzó ¿Cómo que sí? Que en paz descanse, hermano Ojalá haya muerto Yo creo que estaba actuando Debe estar por aquí, ¿no? Debe estar triste ¿No es ese que está ahí sentado? No No, pero muy parecido No veo el carro por aquí, ¿eh? No ¿Le preguntamos a alguien? No, pero... ¡Ah! Esa de pelirrojo Él me dijo que le estaba cayendo Ah, a ver, a ver, a ver Yo voy a ir a hablarle Vaya, vaya, vaya Hola, Juliana Juliana Juliana, ¿sabes algo de Johnny? Eh, sí, míralo Esa... Allá Gracias Claro, si ve que estaba Aquí está Por actuación, escucha Le gano un Nobel Oscar si le iba a decir Oh no ¿Dónde estaba? Siempre me le negué Me le negué Y la última Todo algo fue que había cuatro hombres en una moto Y una chica Casualmente ella iba con una ropa muy parecida Con la que la vi últimamente Pero no sé si era ella Porque ella era una máscara O sea, es que ella era una máscara Y era algo parecido a eso Ok, ok Si usted me dice que es parecida a esto Es ella Porque, mano Yo lo único que sé Es que yo iba hacia por allá Y vi a una chica Con una máscara así Y después no recuerdo Absolutamente nada Listo Solo eso quería saber Gracias, John Ya ahí tengo todo Oigan, el general ¿Cómo sabía mi nombre? Eh, yo se lo dije Ah, no, pues porque yo me fui Y me la crucé 20 veces antes De que pasara De no hago acordarme Oye Me escucha En el baraje central Sí, se la escucha Es que yo alcancé a llamar a Oscar Y a decirle Sí, sí, usted alcanzó a llamarme Antes de O sea, es que no teníamos nada ¿Te acuerdas casi? Sí, sí Que antes de Cuando íbamos en camino Por ahí al norte Que no me acuerdo qué pasó Vimos a una gente En una moto sospechosa Sí Y me preguntó Que si llevan una máscara así Yo le dije que sí Que la máscara era así Pero no sabía quién era Y ya Y él me dijo Ah, yo sé quién es Porque no sé qué ¿De dónde contactos con mafiosos? Ni puta idea Yo no sé si es ella, la verdad Yo no sé si es ella Pero yo creo que sí, hermano No tiene sentido ¿Quién más me va a perseguir? ¿Qué otra mujer? Bueno, y ella me llamó Tres llamadas antes Con un tono amenazón Entonces me dijeron Seguro que no me va a decir Dónde y con quién está Oscar Y yo no sé, no sé No sé Sí, ella me estuvo llamando Y yo le dije No sé, no sé Con quién están y dónde Y me dijo Seguro, Johnny Yo sí, no sé Me dijo Listo, pum Me colgó A ver A ver, ella me escribió Vea, tengo las llamadas desde Oye, vea, Johnny Me decía ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué no me respondes? Si no quieres que insista Contéstame Y me llamó Quinientas veces, hermano Quinientas veces Me tocaba colgar Oscar Oscar, Oscar Le pregunto a Le presento a mi hijo Mucho gusto Tu tío, hermano Yo tiene tres escuchas Le presento a su tío Casi Dale No, ¿no sabes qué hacer? Pues trata de terminar El helicóptero en algún momento Uy, ay Uy, correa Uy, bien Conoció bien Al tío Dame un segundito Buena, señor Señor Hola, señor Sí Dame un segundo, caballero Que es que estoy hablando Con mi hijo ¿Con tu hijo? Dale, hijo mío Sí, dale, Caín Entonces estaciona el helicóptero En un parque, ¿vale? Yo por ahí no paso ¿Cómo? ¿Que estaciona el helicóptero En un parque? Oye, súbase 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 ¿Me escucha? Venga, lo llevo Venga, lo llevo Me escucha Me escucha Sí, le escucho Le escucho Súbase, súbase Súbase ¿Seguro? Sí Súbase, hombre Hágale Esto no tiene cinturón, ¿no? No Ah, sí, sí, sí Yo le doy por si acaso Uy, hermano Está muy lujoso Sí, demasiado ¿Ese señor quién era? Mano, llamamos a Johnny Y lo invitamos al paseo Pero es que invita Yo creo que sí Pero usted ¿Usted le alcanzó A pedir el número? A Johnny Ah, yo pensé Que usted hablaba De Adán No, 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 no Pero llama a Johnny ¿Que no se hace amigo De ese señor? De tener mucha plata Yo me voy a hacer amigo De ese señor Johnny, mirame A ver, es que para qué está Johnny, mirame Yo, bro Ey, bro Ey, bro ¿Usted en qué va, perro? En un helicóptero, hermano No me diga que usted va manejando Johnny, me escucha Escucho un helicóptero aquí arriba, perro Johnny, me escucha ¿Lo veo, perro? Me escucha Espera, acércate al hospital Estoy en la mitad del hospital Ahí estoy Póngase en gritar Pero lo vi que pasó Está por detrás del edificio Sí, sí ¿Va a montar o qué, Johnny? Venga, pues Estoy hablando con el hijo mío, perro ¿Va a montar o qué, perro? ¿Dónde está? Que no lo ve ¿Con quién va? Con Tati No, hágale Yo lo dejo Que disfruten solo Mentira, mentira Voy con Willy ¿Qué no es Willy? Aterrizo aquí arriba, mijo Venga, venga acá arriba Venga acá arriba ¿Dónde está arriba? En el puente de arriba, Johnny En el puente de arriba Aterrizo en el hospital Tan bobo Que va a aterrizar ahí No, es que es ilegal Ah, entonces no sé ¿Y dónde voy a ir? No tengo en qué ir Vea, vea, vea Aquí, aquí aterrizar ¿De arriba de G.C.? Sí, 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 sí Voy a a aterrizar ahí arriba de G.C. Hágale, pues, de una En 40 minutos voy Ay, mano, de verdad ¿Me va a hacer aterrizar Pa' nada, Johnny? Va, va, va Ya voy, ya voy Ah, qué chimbada con vos Ya voy, ya voy, ya voy Eh, piro ¿Qué pasó? ¿Tiene sueño? ¡Monte, monte! ¡Montese! Me escucha, Johnny Me escucha Un viejito me dijo que le diera nalga Un viejito me dijo que le diera nalga ¡Le diera nalga! ¡Claro! Papi, si usted no ve este helicóptero bañado en oro Hasta yo le iba a dar nalga Pero me dijo que con la de Oscar Uy, eso está muy bonito aquí No conocía esto aquí arriba What the fuck Oscar Pa' primero piloto, ¿no? Fija, acá atrás huele a mierda, ¿no? Si usted no me pregunte por qué fue Johnny ¿Cómo que ahí atrás huele a mierda? Johnny ¿Qué tal si nos echamos un clavo a una de las piscinas que hay ahí? En una de las casas No, no, no Ay, María Hay que llamar a unas viejitas Bueno Viejitas, me suena, me suena Pa' que le dé otro Pa' que le dé otro helicóptero a Johnny ¿Y a Tatiana? Llámela, ¿no? ¿Será que la llamo? Pero usted le preguntó si tenía novio Cuénteme con detalles ¿Qué pasó con Tatiana? Hermano Pues entonces Pérez aterrizo Porque es que es más difícil ir manejando y hablando Pérez aterrizo en la montaña allí Por eso le dije que yo manejaba Pa' que andara relajado Pero póngale Johnny Me fue lo más de bien Me dijo que yo era muy lindo Que era muy tierno Que era muy caballeroso Que los demás ¡Ah! Me habló mal del general Que la estaba utilizando Nada más Sí, sí Que la estaba utilizando Estaba brava con él No, hermano Pero yo estoy preocupado Porque yo no sé cómo explicarle lo de Estela Aunque ella sabe que ya terminamos Normal Usted le dice que su ex lo quería matar Johnny ¿Y qué más? ¿Qué más? Este coso debe tener reserva, ¿cierto? No No No, no, no Aterricé en la gasolinera y la echamos Acuérdese que no hay sura, escucho Pero sí debe tener al menos paracaídas A ver, probemos A ver 5 millones de dólares ¡Alele! ¡Alele!